hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y sí sí pero estaréis pensando pero en papadri que haces estás trayendo otra vez en la starter pack de adrenalin del mundial de rusia si ya lo has enseñado en el canal ya hace más de un mes sí 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 es lo mismo si ya está aquí en españa si está aquí en españa pero os lo quiero enseñar os lo traigo al canal porque bueno es una manera de que también mostrando un poco lo que trae porque ya tenemos tenemos aquí la guía de la colección en español vamos ver un poquito lo que lo que nos trae y podemos ir comentando un poco qué pasa con esta colección no ha habido mucha polémica con esta colección por el tema de ahí hay que se mueva la cámara de los precios de que si ha subido a 1 euro 50 cada sobre de si la calidad si es mejor o peor los stickers también han subido 90 céntimos ha habido mucha polémica alrededor de esta colección y ha sucedido una cosa que en españa ya veis en la mayor parte de europa alemania y inglaterra sobre todo que son los países donde hemos comprado la mayoría de los coleccionistas y youtubers que hemos subido esto pues ha salido en febrero ha salido la colección en febrero en febrero estamos en abril finales de abril y sale en españa y en panini pues parece que han hecho han cambiado cosas han cambiado cosas la colección sólo para españa pero vamos a comentarlas y vamos a verla juntos aquí para que aprecie un poco de diferencia porque los que empecéis la colección aquí en españa de cero pues vale pues tiene este precio tiene esas cartas y fin no hay más hay más allá hay más allá pero vamos al día vamos al día este es el starter pack vale 8 euros y los kioscos ya lo podéis comprar en todos nuestros nuestros kioscos habituales aquí en españa ya está disponible en españa 8 euros starter pack aquí bueno ya le he quitado el cartón porque si no no se me ve nada viene el este del archivador viene con cuatro sobres de cromos de regalo viene la guía de la colección y trae tres ediciones limitadas vale el starter pack en sí está bastante bien está bastante bien para empezar está incluso mejor que la nordic edition está incluso mejor que la edición inglesa o la edición alemana no está más completo en ese sentido pero bueno vamos al lío vamos al lío vamos a primero abrir esto que es el archivador que sí que es verdad que yo ya tengo este archivador ya no tengo incluso más de una colección muy avanzada ya pero bueno los archivadores ya sabéis que esto se aprovecha de que irás la carátula y lo aprovechas para otras colecciones no entonces pues ese es el motivo por el que también lo he comprado no pues porque siempre nunca viene mal tener un archivador a mayores de repuesto no pues aquí está el collector's album que la verdad que la verdad este también me ha sorprendido y no sé si voy a hacer el trasvase de colección a colección porque este archivador es como el archivador de adrenarín de la selección de la liga santander tiene hasta 500 no se aprecia ahí en la grabación tras hasta 540 huecos en el alemán que es el que tengo yo viene a la mitad trae sólo 200 y pico huecos y tienes que andar por delante y por detrás metiendo las cartas y es un verdadero coñazo entonces punto a favor tenemos activador grande aquí en españa entonces pueden ir a todas las cartas del tirón así que bien probablemente me haga haga el cambio y vaya cambiando de unas a otras pero bueno es igual ya ya lo haré si tengo tiempo esto esto por un lado activador por un lado pues el tablero de juego que bueno esto es secundario porque si quieres jugar aquí con tus amigos y todo eso partidas a adrenalin el el terreno de juego luego después tenemos los sobres de regalo y las ediciones limitadas que están muy bien que son de la selección española gerard pique edición limitada como veis aquí sergio ramos edición limitada y david silva edición limitada tres ediciones limitadas que vienen con el starter pack y viene muy bien me parece perfecto yo creo que incluso estas tres ya las tengo porque las conseguí de otra manera vamos pero bueno cuatro sobrecitos que vamos a dejar para el final para abrirlos como guinda del pastel y ahora vamos a ver vamos con la guía que la guía vamos a abrirla evidentemente y vamos a comentar un poco qué pasa con esta colección qué pasa por qué por qué por qué por qué hacemos este vídeo bueno aparte de que es la novedad no en nuestro país y hay que hacer algo yo bueno yo y más gente como cromo del amigo cromo fc también nos hemos adelantado porque ya hemos tenido la colección mucho antes y la hemos subido bastante antes y vamos a ver la colección del mundial con todas sus cartas etcétera etcétera 468 cartas las reglas de juego esto os lo dejo a vosotros para que cuando compréis el starter pack que que echéis un vistazo vosotros no es lo que procede la mascota y los tipos de cartas vale cartas team mates que ya estáis cansados de saber que son cartas base 360 cartas fans favoritos que serían un poco los ídolos que hay en la liga santander 40 cartas en total que salen muchísimo los sobres regulares salen muchísimo los fans favoritos los fuerza 4 power four que son 5 cartas vale y con el stoppers que son los porterazos o los guantes de oro de este año pues es todo muy igual no hay muchas similitudes de una colección a otra son 9 racing stars que son un poco los super draft los jugadores jóvenes son 18 en total double trouble que son los duos imparables en este caso son cartas un poco más premium con más valoración que tenéis son 9 en total también los icons que vienen a ser los balones de oro los icons bueno los balones de oro sí 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 podría decirse que sí que son balones de oro o unas ediciones imitadas o algo así del estilo no yo le llamo los valores de oro a estos a los top masters que son 5 y tienen la valoración total 100 100 100 como si os fijáis por ahí en un vídeo anterior si me vais en el canal vídeo anterior abriendo creo que fuera mini team la lata pequeña me salió un polpo para top master que es una carta súper tocha 100 100 100 es un balón de oro realmente yo le llamo a los de oro porque tiene esa valoración redonda de 100 100 300 como veis son 5 messi neymar muller lewandowski y paul pogba después los icons los icons no tienen valoración de 100 100 100 son 3 pero no no soy capaz de catalogarlo porque tienen 100 evidentemente tiene 100 y ni está en control tiene 100 cristiano ronaldo es que con el brillo no se ve 100 cristiano ronaldo en ataque y luis suárez 100 en ataque también pero pero en las otras estadísticas no están a tope no entonces por eso están por debajo del top master y los game changers que tienen también buena valoración otros jugadores como tenemos aquí a sigurdsson antoine griezmann de l ali o human son mejor del coreano del tottenham pues aparecen en esta sección 18 cartas en total los top masters y después por supuesto la car invencible que sólo hay una muy bueno pues ese es el resumen de las cartas ese es el resumen de las cartas el juego online etcétera etcétera en la aplicación y aquí viene aquí de la cuestión hay en la versión de la colección española han hecho una versión sólo para españa de la colección las cartas son las mismas da igual que las compres en alemania y la terra o en englian chestein da igual las cartas son iguales pero en españa sólo salen 10 ediciones limitadas 10 y las 10 son de jugadores españoles en la starter pack las que hemos visto david silva a ver me tomo de un jarar piqué y sergio ramos después en la guía de la jugón que vendrá en el número de mayo que creo que va a ser el que va a venir dentro de nada dentro de un par de días isco coque y marco asensio otras tres después en la jugón 137 que las que es la revista jugón que saldrá en junio vendrá david de gea y andrés iniesta y la 138 de julio con ya el mundial prácticamente terminado álvaro morata y sergio busquets y no va a haber más ediciones limitadas y los que ya sepáis un poco más la colección sabéis de sobra que hay ocho bueno tropecientas mil ediciones limitadas hay ochocientas mil ediciones limitadas hay muchísimas hay muchísimas y aquí sólo nos han cortado a las españolas no hay posibilidad de conseguir las ediciones limitadas de brasil de argentina messi cristiano ronaldo edición limitada no 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 si las quieres hay que comprarlas internacionalmente gastarte los dineros y traerlas de alemania bilaterra o de donde sea porque porque aquí en españa no va a salir ni el sobre de oro que ya lo habéis visto en el canal ni el sobre premium normal ni la mini lata ni los multi packs y creo que el blister si sale el blister no trae edición limitada porque los listers que ya lo habéis visto aquí en el canal si no buscáis en el canal en los medios anteriores he subido un vídeo de un blister alemán y el blister trae una limitada dentro el multipack que son creo que son 56 sobres trae una limitada dentro hay uno de ellos que trae a filipe coutinho incluso en españa no hay nada de eso incluso a la lata grande que la lata grande tengo pendiente de subir el vídeo lo voy a subir la edición alemana creo que trae tres y se los invitados o tres especiales una cosa así no recuerdo exactamente y la lata que vienen aquí en españa no trae absolutamente nada trae 6 sobres normales y la lata y pagas 12 euros por 6 sobres normales más la lata o sea panini nos está tomando el pelo absolutamente y nosotros aquí pues intentamos fomentar el coleccionismo que la gente se anime a pesar de los precios prohibitivos porque 1.50 por cada sobre es que es prohibitivísimo hacer una colección así no se puede prácticamente hay que gastarse un dineral y encima panini nos corta las colecciones y nos trae álbumes como el de los stickers con una colección una calidad bajísima horrible que yo para hacer la colección tuve que comprarme el álbum hardcover con la tapa dura y comprarlo directamente alemania vale 15 euros el álbum 15 euros porque el otro álbum el normal el que incluso regalaban con el marca daba vergüenza daba vergüenza o sea nosotros estamos aquí intentando fomentar el coleccionismo y panini lo está cortando de raíz eso que quieren acabar quieren acabar con su propio negocio y yo desde aquí me niego ya o estoy me niego porque hago las colecciones porque me gustan pero es que de mi parte panini es que conmigo ya conmigo han perdido no un cliente porque es porque es que hay que pasar por largo porque es un monopolio pero desde por mi parte van a llevar palos todos los que pueda y más porque es vergonzoso vergonzoso y ahí está el motivo del vídeo enseñaros la vergüenza que nos hacen con esta colección aquí en nuestro país ni sobre de oro ni sobre premium ni mililata ni nada sólo dice 10 ediciones limitadas de españa y se acabó alguna gente dirá bueno mejor mejor menos que coleccionar que gastar bueno pero yo quiero la colección completa con todos que tengo que gastar mi dinero y gastar a alemania a polonia a inglaterra con conseguir esta edición limitada la otra la otra la otra la otra no puede ser no puede ser esto cada vez en españa nos toman como gilipollas literalmente y ahí está la reflexión ahí está la reflexión bueno acabamos con esto en un resumen de las cartas de cada equipo que viene por aquí el checklist también para ir cubriendo los que faltan en las que nos faltan y aquí se termina vamos a abrir los cuatro sobres de rigor que no están por aquí yo escucho también críticas de que los las objetas los cromos que han bajado la calidad incluso pero bueno a ver aquí tenemos primer sobre irvin lozano que verás que sí en la verdad que las cartas pues ahora que ahora que lo ha quedado digo pues sí que tiene la sensación de estar un poquito de aquella manera manu no y ahora portero alemán el hadari de egipto toby el de albair el ex central de atlético madrid en el tottenham de bélgica y primera carta especial que nos sale aquí que es un game changer de radamel falcao garcía delantero colombiano y por aquí julian brandt como carta normal la carta especial de este primer sobre game changer y lo tenéis con 90 de ataque perdón 90 de control 94 ataques radamel falcao delantero colombiano del mónaco y esto por aquí la verdad es que sí que me da la sensación de que están peor hechas esas cartas pero me despista porque los sobres realmente no son unos sobres hechos expresamente para españa no o sí o sí quién sabe porque claro las secciones limitadas las han limitado sólo para nuestro país entonces qué pasa con eso venderán trucados o sobres quién sabe segundo sobre la bien cursaba de francia carta especial fans favoritos color off con serbia los fans favoritos ya os digo yo que salen como a patadas es una pasada salen muchísimos fans favoritos es difícil hacer que conseguir los especiales los tochos la casette jim don wong tiago silva y nicola kalinich el delantero del milán vamos con el tercer sobre de este pack de inicio de 8 euros que bueno para ser 8 euros está bastante completo esto sí que hay que reconocerlo está bien el archivador como os dije de 500 y pico huecos entonces bien mucho mejor que la alemán más yulek y el australiano granit chacán jord del arsenal mohamed sala que este año se está saliendo con el liverpool ojo con sala blaise matuidi el francés de la juventus otro fans favoritos que es la roca sánchez el colombiano del español y judías of el ruso por aquí en su carta base y para terminar último sobre citó el starter pack de esa colección que ya está en españa pero tenemos douglas costa el jugador de la juve brasileño estas están del revés todas tenemos aquí mit el alemán del bayern de munich subasic portero del colata del mónaco cristian gamboa de costa rica y rising star un jugador joven una joven promesa timo verner el juego de leipzig alemán y por último alubi el marroquí bueno pues aquí está el contenido de los cuatro sobre esos cuatro sobres y está destacado sobre todo la carta de timo verner y por encima de todas ellas sobre todo esta game changer de ralamel falcao que ahora es que está muy bonita está muy bonita la colección en sí no me disgusta ya el origen de los vídeos podéis repasar los anteriores vídeos del canal donde tenéis muchas cosas sobre esta colección del mundial que ha venido muy tarde a españa pero que ya os digo en febrero ya estaba por toda europa así que es muy fácil conseguirlo y las ediciones limitadas de silva sergio ramos y ya repique que seguro que ya las tengo repetidas así de memoria no me acuerdo pero creo que las tengo repetidas porque ya los conseguí en anteriores envíos y compras que he realizado bueno resumen de este starter pack ahí lo tenéis mi opinión sobre panini ya veis que es lamentable 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 lo que hace panini con los coleccionistas españoles que parece que se la suda les da igual y va a llegar un momento que la burbuja va a explotar y va a explotar por algún sitio y yo solo espero que ojalá que sea verdad ese rumor de que tops si tops va a optar a conseguir los cromos de la liga y va a desaparecer la liga este y va a desaparecer adrenarin de nuestras vidas va a ser los cromos de tops de la liga y match attacks de la liga santander ojalá ojalá y no estoy de coña es un rumor que puede convertirse en 2019 ahí lo dejo bueno chicos ya sabéis dejar vuestro like como siempre convertirlo con vuestros amigos comentar a ver qué os ha parecido y vuestra opinión al respecto sobre esta colección y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego ¡Suscríbete al canal!